¡Tiene hongo, seguro! ¡Mamá, sí! ¡No se bañan! ¡Ah, es que no se ha bañado, seguro! ¡Tiene la clara de aquí para la hora! ¿Cuánto fue la última vez que me bañó? ¡Ay, mira, está aquí! ¡No te pases tus besos en una persona que está viviendo! ¡¿Pero es mi profesora de mí?! ¡No hay mucho que tengo que ahorrar y nada! ¡No hay mucho que ahorrar y nada!